Progresión geométrica. Es una progresión que empieza en un número. Y ese número se va multiplicando. ¿Vale? Primer término es uno. ¿Qué hacen mirándome? Con esa cara. Ponte a trabajar. No estoy riéndome, Lucía. No estoy riéndome, eh. No estoy riéndome. Y si tiene que salir uno llorando, va a salir llorando. Pero aquí se trabaja. Primer término. Y yo, que te pongas a trabajar. Cojones. Está sacando y está sacando. Lo que se hace para conseguir el siguiente término es multiplicar por un número. Por ejemplo, puedo multiplicar por dos. Uno por dos, dos. Luego vuelvo a multiplicar por dos. ¿Qué número me sale? Cuatro. Bueno, vuelvo a multiplicar por dos. Ocho. Lo veo, ¿no? Bueno, pues el primer término aquí es uno. Y la razón es el número por el que voy multiplicando. Bueno, pues el término, ustedes no. Ustedes me pongo ahora. El término es a uno por r elevado a n menos uno. ¿Vale? Entonces, en este caso sería a uno, que es uno, por dos elevado a n menos uno. ¿Qué quiero calcular el cuarto término? El cuarto término sería uno por dos elevado a cuatro menos uno. Dos elevado a tres, ocho. ¿Vale? Ahora sacar el papel y ponte a hacer lo que pones. Hace resumen, hace esquema, memorizar. Y a todas las cosas que pones. ¿Tú también tienes polinomio o tienes proporcionalidad? Esto lo ves, ¿no? Ya está. Esto no tiene más. ¿Qué te pueden poner? Te pueden poner... Por ejemplo, que el primer término es tres y la razón es cuatro. Pues tú calcular el término genera, que es el primer término, por la razón elevada a n menos uno. Calcula a sus diez. Pues tres por cuatro elevado a nueve. Que te va a salir un número gigantesco. Esto no es para ustedes, ¿no? ¿Vale? Ejercicios difíciles que te pueden poner. Pues aquí te ponen que no te dan la razón. Por ejemplo, te dan el primer término y el segundo término. Y el segundo término es... ¿Cuál es el segundo término? Y yo te digo que es doce. ¿Cómo sacan la razón de ahí? No. Dividiendo. Como yo sé que este número se consigue multiplicando este por algún número... Que no sé cuál es. La razón siempre es un término dividido el anterior. Aquí la razón tiene que ser... Cuatro. ¿Por qué? Porque el tres por cuatro es doce. ¿Y el siguiente cuál sería? Tengo que ir multiplicando por la razón. Doce por cuatro es cuarenta y ocho. Por cuatro. Otra vez. El término general es a uno que es tres por la razón que es cuatro elevado a n menos uno. ¿Vale? Entonces. No siempre te van a dar la razón. A ver si te dan el primer término y el segundo término. Aquí te dan el primero y el tercero. ¿Qué hago si me dan el primero y el tercero? ¿Cómo saco la razón? Porque con el primero y el segundo es dividiendo. Pero aquí ya no te vale. ¿Se te ocurre? ¿Por cuánto? ¿Cuál es la razón? O sea, yo he multiplicado... Para llegar a dos por un número. Y para llegar a tres por el mismo número. ¿Vale? Yo lo veo así. Yo veo que aquí he multiplicado por nueve. ¿Vale? Entonces, para llegar en dos veces a nueve, tengo que multiplicar por tres. Y por tres. O sea, que la razón tiene que ser tres. Pero esto hay que verlo. Es decir, yo divido estos dos y digo, bueno, si es nueve. Y es dos veces, tendría que ser la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de este número. Otra manera de verlo. Es que a tres es a uno por la razón al cuadrado. A tres es dieciocho y a uno es nueve. Digo, es dos. Entonces, lo trato como si fuera una cací. Y me da un número al cuadrado, nueve. Pues el número tiene que ser tres. No hay otro. Yo creo que con esto puede llegar hasta el tres. Y al cuatro es más difícil. Es lo que te acabo de explicar. Es que te he explicado eso. Para que sepas hacer eso. Gracias. Gracias. Gracias.